quien ya fue detenido. Sin mostrar arrepentimiento, este sujeto abusó y maltrató a su propio primo de 12 años, a quien trajo con engaños desde Huánuco a Junín para que trabajaran juntos en el campo. El menor recibió las peores agresiones, siendo golpeado con alambres y sogas causándole heridas profundas que no eran curadas y terminaban infectadas. También le quemaban sus extremidades con agua caliente. Afortunadamente, el menor pudo escapar y los pobladores al ver su estado lo llevaron a la comisaría de Junín. Se presentó la denuncia correspondiente y detuvieron al responsable identificado con el nombre de Roswell Rubino Huertas, de 19 años. El menor fue trasladado a la Oroya para que sea evaluado por un médico legista. Tiene un paciente poli-traumatizado, con múltiples heridas, desnutrición crónica, anemia crónica, lesiones por quemaduras. Tenía una lesión a nivel de los genitales. En las próximas horas, el menor será trasladado a la ciudad de Huancayo para recibir una mejor atención, mientras que su agresor pasará la noche en la carceleta de la comisaría de Junín. Esta nota también es como para no creerlo y realmente uno se indigna.